La fuerza bochista hace un llamado cívico, patriótico y progresista al pueblo, a la familia dominicana y a todos los sectores políticos, económicos, a las organizaciones gremiales, populares, a participar masivamente de la marcha patriótica convocada por nuestro Instituto Duarteano, este sábado 6 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, desde el Parque Colón, zona colonial, hacia la Puerta del Conde, o el altar de la patria. Esta marcha patriótica tiene el propósito de exigir, demandar de la comunidad internacional que asuman con mayor seriedad, responsabilidad y urgencia, la profunda crisis haitiana, la cual no aguanta más y amenaza la estabilidad económica, democrática y la paz de la República Dominicana. República Dominicana, despierta ante el plan siniestro conspirativo contra nuestra soberanía y la constitución por parte de la comunidad internacional. Pueblo Dominicano, unidos todos, vamos a demostrarle a Estados Unidos, Francia, Canadá y la comunidad económica europea, que en nuestro país no hay solución a la dramática terrible que dice haitiana. Dominicana, dominicanos, vamos a defender la patria de Duarte, Luperón, Cabaño y Duapost, asistiendo masivamente a esta marcha patriótica de este sábado 6 de agosto. ¡Familia Dominicana, coloca al frente de tu casa nuestra bandera tricolor en señal inequívoca de defensa de nuestra dominicanidad! ¡Que viva la República Dominicana, Dios, Patria y Libertad! ¡Gervado, fuerza, pochismo!